vamos a comenzar entonces con las preguntas de este examen en el 33 dice en cierto mes se cumple que la suma de las fechas de todos los domingos es 80 si el cumpleaños de roxana es el 15 de ese mes que día de la semana es su cumpleaños a ver cómo podemos hacer eso un dato importante dice la fecha de todos los domingos entonces se voy a colocar aquí domingo la suma de todos los domingos cuánto será 80 dice bueno vamos a hacer eso entonces aquí está el domingo entonces mira la primera fecha de domingo yo no sé cuánto será voy a decir que es el otro domingo si sé cuánto es x más 7 si o no porque va a pasar cuántos días 7 días entonces aquí sería x más 7 el otro cuánto será sumarle 7 a este 7 de acá cuánto va a ser a eso va a ser 14 la próxima cómo será también sumarle 7 cuánto me va a dar 14 más 721 si es avanzando la próxima será 21 más 728 voy a seguir avanzando más 7 no porque sería x más 35 el mes tiene 35 no no entonces hasta acá no no vas a llegar dice que la suma de todo esto debe ser cuánto 80 lo sumemos x x x x x x cuánto es 5 x sumamos 7 más 14 más 21 más 28 cuánto me va a dar eso 70 cuánto dice debe sumar 80 dice bien hacemos una restita 5 x 80 menos 70 es 10 cuánto es el valor de x 2 entonces ya has descubierto cada uno de estos de acá si x x x es 2 pues aquí sería 2 no 2 más 7 cuánto es 9 2 más 14 a 16 2 más 21 a 23 2 más 28 30 te pregunta lo siguiente qué día de la semana es su cumpleaños pero su cumpleaños cuánto es el 15 dice mira si 16 es domingo el 15 qué día de la semana será sábado claro por lo tanto tu respuesta va a ser sábado ya porque es el 15 no si 16 es domingo el 15 cuánto va a ser sábado entonces la respuesta aquí en esta pregunta número 33 va a ser sábado y eso lo obtenemos en la letra pasamos al 34 en el 34 dice si toda esta expresión es falsa determine el valor de verdad de cada uno de ellos entonces tú ya recordarás para que esto de acá sea falsa sólo hay una opción es cuando este p es verdadero y cuando este q es falso sólo así cumple que esto debe ser falso entonces simplemente vamos a reemplazar aquí valores p dice p qué cosa es verdadero o t hay t no hay t no te preocupes coloca y hay t esto qué será verdadero o t cuando eso te recuerdas cuando todo es falso sale falso pero este no es falso entonces qué cosa va a salir verdadero siempre va a salir verdadero a este t si tú le colocas verdad o falso igual va a salir verdadero reemplacemos negación de q q es falso negación de falso verdadero cuánto sale falso verdadero a eso va a salir verdadero listo pasamos acá r dónde está r no tengo ya colócalo nomás p cuánto vale p verdadero el único caso cuando tienes este conector cuando sale falso es cuando él es verdadero o falso el resto sale verdadero mira aquí está verdadero si a este r tú le das cualquier valor ya sea verdad o falso eso siempre va a salir que verdadero entonces nuestra respuesta sería verdadero verdadero y verdadero donde encontramos eso eso está en la letra de y entonces en el 34 salía la de el 35 a ver vamos a revisar qué dice el 35 vlad y le dice a mari si el mañana del anteayer es jueves qué día será el ayer del anteayer allá bien entonces sólo vamos a reemplazar cómo se trabaja el mañana dice qué quiere decir mañana más uno luego qué más dice del anteayer o sea menos dos es jueves o sea esto es igual a quién a jueves muy bien preguntita qué día será ya entonces vamos a la pregunta al día de hoy dice que le vamos a hacer qué día será dice el ayer que es ayer menos uno qué más del anteayer anteayer es menos dos esto de acá qué será dice qué será el ayer del anteayer dice no eso es la pregunta ahora cómo hacemos vamos a hacer acá arribita algo interesante más uno menos dos cuánto es eso es menos uno esto es jueves entonces vamos a hacer algo qué tal esto lo trasladamos para aquí sería jueves esto va a venir así más uno aquí me voy a quedar con el cero pero este cero qué es el cero el cero es hoy hoy es jueves más uno jueves más uno es viernes ah ya quiere decir que hoy es viernes entonces simplemente hay que reemplazar acá hoy qué cosa es viernes menos uno menos dos a menos tres esto dice es el valor de x a viernes si tú le quitas tres días qué día de la semana quedará a viernes si tú le quitas tres días me va a dar martes ya entonces por lo tanto x me sale martes y esto es tu respuestita eso en qué clave lo tenemos en la letra b ya está muy bien y el 35 entonces sale la letra b pasamos ahora al 36 a ver qué es lo que nos dice el 36 en una reunión de 75 personas el número de varones es la mitad del número de mujeres cuántas mujeres hay en las reuniones ya anotamos los datos el total cuánto es el total el total cuánto es ahí dice no el total dice es 75 personas ya está pero dice que el número de varones ya yo le voy a colocar v ese v a qué es igual es la mitad del número de mujeres o sea esto es igual a la mitad de quién del número de mujeres eso es todo cuántas mujeres hay pregunta ahora qué voy a hacer vas a hacer lo siguiente este v qué tal si lo dejas ahí tranquilo este m lo traes para aquí que tendría un medio tengo que la relación de varones y mujeres es de 1 a 2 ah ya cuando tienes este caso tú multiplicas por k inmediatamente dices que mujeres hay 2k y varones hay un k pero tú sabes algo que varones más mujeres cuánto debe ser el total sí o no o sea 75 varoncitos k mujeres cuánto es 2k esto debe llegar a 75 ayúdame a sumar cuánto es k más 2k eso es 3k 3k es igual a 75 75 entre 3 cuánto es 25 la pregunta es cuántas mujeres hay mujeres cuánto hay 2 veces k ah ya entonces mujeres es igual a 2 veces k pero cuánto vale k acá es 25 por lo tanto cuánto es 2 por 25 50 y esto sería nuestra respuesta en el 36 ¿dónde encontramos eso? en la letra C C de cariño entonces en el 36 nos sale la C pasamos a la pregunta 37 de este examen dice lo siguiente de la siguiente sucesión determina el valor de verdad de los de las siguientes proposiciones la proposición 1 dice la sucesión tiene 11 términos que terminan en cifra 5 a ver vamos a hacer ello pero antes de ello vamos a hacer algo hay que darnos cuenta qué tipo de sucesión es esto de inmediato tú ya te habrás dado cuenta qué tipo de sucesión es lineal ¿no? 13 más 9 22 22 22 más 9 es 31 31 más 9 es 40 ¿cómo se calcula el término enésimo de una sucesión lineal? es igual a R por N más quién más el término 0 hay que reemplazar valorcitos R ¿cuánto vale? 9 ya está por N más el término 0 este 13 de aquí es el término 1 el término 0 ¿dónde está? antes que él entonces ¿qué vas a hacer? ah lo retrocedes ¿qué número más 9 me va a dar 13? ah eso es 4 por lo tanto el 4 es el término 0 entonces aquí colocas 9N más 4 ahora sí vamos a tu pregunta el 1 dice que hay 11 términos que terminan en cifra 5 la forma de cada término es 9N más 4 dice estos de acá deben terminar en cuanto en cifra 5 ¿cuánto dice ahí? 11 ¿no? a ver vamos a comprobar si hay 11 ese 9N lo dejas ahí nomás un número que termina en 5 le restas 4 ¿en qué va a terminar? en 1 hay que buscar entonces qué número multiplicado por 9 termina en 1 ¿quiénes son? cuando este N es 9 ¿qué más podría ser? 19 así es cierto también es el 19 ¿quién es el otro? el 29 todos aquellos que terminan en 9 ¿sí o no? porque 9 por 9 es 81 aquí está 1 9 por 29 también va a terminar en 1 así, así, así hasta dónde voy a llegar mira aquí está 904 él es término 1 este 904 ¿qué término será? tú sabes cuál es la forma de cada término es un 9N más 4 9N más 4 si tú lo igualas a 904 este N ¿cuánto será? 100 9 por 100 900 más 4 904 quiere decir que tenemos 100 términos es decir este N máximo puede llegar hasta el 100 entonces ¿quién será el último número que termina en 9 que se acerca al 100? ¿quién es? a eso va a ser 99 entonces dime 9, 19, 29 así hasta 99 ¿cuánto hay? ¿habrá 11? ¿o no? ¿cómo calculamos eso? fácil el último término 99 menos el primer término 9 vamos a calcular la cantidad de términos que hay en todo este grupo y sería el último menos el primero ¿entre quién? entre la razón ¿de cuánto en cuánto está aumentando esto? de 10 en 10 más 1 ¿cuánto sale esto? a ti te decía hay 11 términos pero ¿cuánto hay? hay 10 nomás por lo tanto el 1 ¿qué será? el 1 va a ser falso entonces aquí anotamos el 1 es falso vamos a pasar al 2 ¿qué es lo que dice en el 2 en romanos? a ver ¿qué es lo que dice el 2 en romanos? en la proposición 2 dice que el término n menos 1 pero es igual ¿a quién? a 9n menos 5 ¿esto será verdadero o será falso? ah para esto lo único que debes hacer es reemplazar mira el término 1 ¿cuánto debe salir? 13 para que todo esto de acá sea 1 ¿cuánto debe ser este n? 2 2 menos 1 1 si n es 2 reemplazamos acá 9 por 2 ¿cuánto es? 18 menos 5 ¿cuánto es? 13 ahí está cumple ¿no? a ver uno más el término 2 me debe salir 22 es decir todo esto debe ser 2 para que todo esto sea 2 ¿cuánto debe ser n? 13 ¿o no? entonces reemplazas acá 9 por 3 es 27 menos 5 22 ¿el término 2 es 22? sí ah es correcto por lo tanto la proposición 2 ¿qué será? verdadero y así tú pruebas también acá el término 3 es 31 este sería 4 ¿o no? claro 4 menos 1 es 3 9 por 4 es 36 menos 5 es 31 ahí está si cumple ya pasamos entonces a la proposición 3 a ver qué dice dice que el término 51 ¿qué cosa es? no es múltiplo de 3 dice que esto no debe ser múltiplo de 3 ¿será verdadero? o eso será falso a ver reemplazamos habrá que reemplazar aquí en nuestro término enésimo que hemos calculado como me pide el 51 ¿cómo será? ¿qué dice nuestra formulita? 9 por n y aquí será 9 por 51 luego dice más 4 ya está a ver vamos a comprobar si el término 51 no es múltiplo de 3 9 por 51 aquí sería 9 9 por 5 ¿cuánto es? 45 más 4 el término 51 por lo tanto va a ser 459 más 4 eso será 463 así es este 463 dice no es múltiplo de 3 ¿para qué sea múltiplo de 3? ¿qué se cumple? la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 3 habrá que sumar 4 más 6 es 10 más 3 13 si fuera múltiplo de 3 este 13 debería ser múltiplo de 3 ¿es o no es? no es múltiplo de 3 por lo tanto este número de acá 463 no es múltiplo de 3 ¿ya? y como en tu proposición te dice que no es múltiplo de 3 es verdad no es múltiplo de 3 ya entonces en esta pregunta 37 sale falso verdadero verdadero ¿y en qué clave encuentras eso? a eso está en la letra C falso verdadero verdadero continuamos continuamos con la pregunta número 38 de este examen del área 2 y dice así un sastre dice de un corte de tela utiliza cierta cantidad ya vamos a hacer algo muy interesante voy a decir que ese corte de tela sea esto ya ahora de esto dice va a usar cierta cantidad yo no sé qué cantidad va a usar bueno yo lo voy a cortar así si yo lo corto esta partecita voy a decir que voy a utilizar esto ¿sí o no? claro utiliza cierta cantidad dice ya bueno voy a usar esto entonces si yo utilizo esto esta otra parte me estaría quedando ¿sí o no? claro esto es lo que me queda ya vamos a seguir con la lectura utiliza cierta cantidad ya está luego ¿qué más? dice requiriendo otra parte igual corta dos tercios de lo que queda de lo que quedaba dice ¿no? o sea dice yo voy a querer otro igualito a esto por lo tanto voy a cortar dos tercios acá dice ¿ve? corta dos tercios ¿de dónde? de lo que quedaba esto es lo que me queda de esto dos tercios ¿cómo será dos tercios? ah lo voy a separar en tres partes y los dos tercios ¿dónde estará? aquí estos son los dos tercios como te dice que requiriendo otra parte igual o sea este de acá dice que va a ser esto además esto es los dos tercios ¿de quién? de lo que queda entonces como yo no sé cada espacito cuánto es yo le voy a dar un valorcito ¿qué tal si le damos m? este sería m y este va a ser m y todo esto ¿cuánto sería? como te dice que va a ser igual a estos dos tercios o sea m y m va a ser sí claro sería dos m ya ahí está ¿ve? requiero otra parte igual que esto corta los dos tercios aquí están esos dos tercios ¿listo? entonces esto también lo voy a usar ya esto va a ser también lo que voy a usar ya enseguida dice al final ¿qué porcentaje del corte le queda sin utilizar? mira primero he utilizado esto luego los dos tercios esta partecita de acá es lo que me va a quedar ya entonces esta partecita de acá es lo que me queda al final ¿ya? vamos con la pregunta ¿qué dice? ¿qué porcentaje del corte? como yo no sé qué porcentaje voy a escribir así x por ciento no sé qué porcentaje será del corte dice de esporción o del corte el corte total ¿cuánto es? dos tres cuatro cinco a cinco m ahí está ¿qué porcentaje del total o sea del corte ¿qué cosa dice? le queda sin utilizar o sea esto va a ser igual a lo que no has usado al principio has usado esto dos m luego has usado este m y este m ¿cuál te ha quedado? este m solito ah y a esto ahí está ¿ve? entonces podemos hacerlo de inmediato ¿no? simplificamos m y m x este 100 va a ir para acá ¿sí o no? claro que sí y este 5 viene para acá ¿cuánto me va a salir x? 20 pero un momento a ti te está preguntando ¿qué porcentaje? y eso está acá esto es ese porcentaje como x me sale 20 el porcentaje va a ser 20 entre 100 y esto su otra representación ¿cuánto es? ah esto es el 20% ahí está ¿ve? entonces nuestra respuesta en esta pregunta número 38 ¿cuánto sería? 20% y eso obtenemos en la letra B de buena ya está como x es 20 20 entre 100 20 entre 100 ¿qué es? 20% entonces nuestra respuesta es 20% ¿ya? ahora sí vamos a pasar a la otra preguntita la 39 ¿qué es lo que nos dice? determina la suma total del siguiente arreglo ahí tenemos las alternativas ¿cuánto será nuestra respuesta? bien en el gráfico en la figurita ves esta distribución de números ¿no? ahora ¿cuánto será eso? todo y se nos pide la suma vamos a hacer algo mira aquí empieza en el 5 y termina en el 20 empieza en el 5 y termina en el 20 y además son números consecutivos números consecutivos sería muy bueno sería muy bueno saber cuántos números hay desde el 5 hasta el 20 y acá ¿cómo va? va a haber la misma cantidad ¿cuánto habrá desde el 5 hasta el 20? ¿cómo vas a calcular eso? fácil ¿quién es el último? 20 ¿quién es el primero? 5 el número de términos ¿cómo se calcula? a ver aquí lo voy a hacer el número de términos es igual al último o sea el 20 menos el primero 5 ¿entre quién? entre la razón ¿cuánto es la razón aquí? de 1 en 1 si uno ahora esto tú le vas a agregar 1 ¿cuántos términos habrá del 5 al 20? simplemente tienes que hacer esa operación 20 menos 5 es 15 entre 1 15 más 1 16 hay 16 números entonces de aquí hasta aquí hay 16 de aquí hasta aquí hay 16 ¿ya? listo entonces ¿qué cosa podemos hacer ahora? mira vamos a hacer algo interesante aquí hay un 5 ¿sí o no? sí hay un 5 ya voy a anotar entonces voy a sumar eso 5 más vamos a sumar así ahora sumas eso ¿cuántas veces es 6? hay 2 entonces puedes hacer un 6 por 2 más ¿ahora qué tal si sumas eso? 7 7 7 sería 7 por 3 más a ver suma eso ¿cuántos 8 hay? 4 4 sería 8 por 4 así 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 hasta dónde vamos a llegar ¿ah? voy a seguir al 8 9 10 ¿hasta dónde voy a llegar? hasta el 20 ¿pero cuántas veces 20 va a haber? ¿cuántas veces 20 va a haber? mira ¿te acuerdas que aquí había 16? sí y aquí también hay 16 son por lo tanto ¿cuántas veces 20 va a haber? 16 entonces aquí colocas 20 por 16 ¿ya? mira este 5 como está solito tú lo puedes hacer un 5 por 1 y aquí está el 2 aquí está el 3 aquí está el 4 5 6 ¿hasta dónde estamos llegando? hasta el 16 ¿cuántos términos hay? 16 ¿qué tal si operamos esto de acá? 5 por 1 ¿cuánto es? 5 6 por 2 12 6 por 3 21 8 por 4 32 y así sucesivamente ¿no? hasta ese número ¿no? 20 por 16 ¿cuánto es? 320 no te olvides que hay 16 términos ¿ah? 1 2 3 4 así 16 ¿ya? ¿cómo hago esta suma? debes darte cuenta que esto es una sucesión sí es una sucesión 5 más cuánto me da 12 más 7 12 más cuánto me da 21 más cuánto es esto es más 9 21 más qué valor me da 32 más 11 muy bien por lo visto por lo visto esto no es una sucesión de primer grado sigues avanzando sin miedo avanzas 2 y 2 ah ya correcto esto es una sucesión de qué grado de segundo grado ah ya entonces tú sabes calcular la suma de los n términos de una sucesión de segundo grado ¿sí o no? ¿cómo se calcula? ya casi todo lo voy a anotar ¿cuántos términos quieres sumar? 16 necesito 16 entonces acá arriba lo anoto ¿ya? la suma de los 16 términos es igual a quién ¿te acuerdas que sólo se usan estas primeras partes? sí es igual al término 1 o sea el 5 combinación de quién de n ¿quién es n? 16 tomados de uno en uno más ¿sigues con el otro? 7 igualito combinación de n ¿quién es n? 16 aquí ahora ya es 2 más el último 2 sería 2 combinación de 16 pero ahora ya sería de 3 en 3 ¿ya? entonces al operar todo esto ¿cuánto te va a salir el resultado? la respuesta va a ser 2040 ¿ya? entonces eso sería nuestra clave aquí en la pregunta 39 sale 2040 a ver vamos a fijarnos en qué clave encontramos a 2040 eso está en la letra C ¿ya? entonces acasito nos sale la letra C en la pregunta 39 nos sale la letra C vamos a continuar con la pregunta número 40 de este examen dice para la operación matemática triángulo definida en el conjunto de los números reales se tiene lo siguiente todo esto dice es 8x entre 27 menos 19 entre 18 pregunta calcula el coeficiente de x en el resultado de triángulo 5x más 3 ya es decir nos está preguntando ¿cuánto será el coeficiente? dice ¿no? ¿de quién? de x ¿dónde? acá acá está un 5x y está sumado más 3 ¿cuánto será el coeficiente de x? no lo sé para ello es importante saber cuál es la regla de correspondencia del triangulito de x si yo no sé eso no voy a poder esto necesito calcular eso acá hay algo muy interesante mira aquí tengo 3 entonces se recomienda hacer lo siguiente vas a sacarle la raíz cúbica al coeficiente que le multiplica x ¿quién es el coeficiente que le multiplica x? 8 entre 27 sacarle la raíz cúbica ¿para qué estamos haciendo eso? para calcular la regla de correspondencia del triangulito de x ¿ya? a ver sacarle la raíz cúbica a ese coeficiente raíz cúbica de 8 ¿cuánto es? 2 raíz cúbica de 27 ¿cuánto es? 3 inmediatamente a esto lo vas a multiplicar por x ¿ya? listo ahora aquí tenemos el signo menos si es menos colocas menos si es más colocas más de inmediato vas a hacer esto mira todo este valor de acá lo copias aquí arriba 19 entre 18 ya ahí como numerador ¿y qué voy a colocar aquí en el denominador? ¿te acuerdas que antes yo te dije sacarle la raíz cúbica a esto y ¿quién nos ha quedado? 2 tercios ahora ese 2 tercios va a participar acá ¿cómo participa? así ese 2 tercios elevado al exponente 0 luego le agregas y sigues copiando ese 2 tercios pero ahora lo elevas al exponente 1 ¿y ahora qué vas a hacer? ese 2 tercios lo elevas al exponente 2 listo realizas toda esa operación y ¿sabes cuánto nos va a dar el valor del triangulito de x? haciendo todo eso el valor del triangulito de x nos va a salir 2 tercios de x menos un medio ¿ya? entonces necesitamos de esto ¿no? ya lo voy a volver a copiar aquí nos está pidiendo ¿quién será el coeficiente de x? dice a ver ¿quién será? como yo ya tengo la regla del triangulito solo me queda obedecer a este de adentro ¿qué le está pasando? le estamos multiplicando por 2 tercios ahora ¿quién está adentro? a 5x más 3 a todo eso le vamos a multiplicar ¿por cuánto? por 2 tercios entonces yo voy a copiar a 5x más 3 ya está ya le he multiplicado por 2 tercios pero ahí no queda hay que restarle todavía dice ¿cuánto? un medio pero a ti solo te está pidiendo el coeficiente que multiplica a x o el coeficiente de x ¿no? ya lo voy a desarrollar todo eso a ver desarrollando todo eso 2 tercios por 5x ¿cuánto es? 10 tercios de x 2 tercios por 3 ¿cuánto es? 2 nomás y a eso todavía hay que quitarle un medio ya es suficiente solo te está preguntando el coeficiente de x ¿quién es el coeficiente de x? ¿quién lo multiplica a x? 10 tercios entonces tu respuesta en esta pregunta número 40 ¿quién es el coeficiente de x? 10 tercios ya entonces esto sería tu respuestita 10 tercios ¿eso dónde encontramos? a ver busquemos aquí en las claves eso tenemos en la letra b ya está en la letra b encontramos a 10 tercios pasamos a la pregunta número 41 de este examen y dice lo siguiente en esta figura mostrada dice bueno tú estás viendo ¿no? que esto es una casa esto está cercadito dice que se tiene 50 metros de malla metálica o sea todo la suma de esto ¿cuánto debe ser? 50 metros ahora dice lo siguiente de las siguientes proposiciones ¿cuáles son verdaderas? ¿ya? vamos a ver dice el área máxima del jardín es 312,5 metros cuadrados el valor de x para que el área del jardín sea el máximo posible es 25 metros el tercero dice el valor de y para que el área del jardín sea el máximo posible es 12 metros como todo me habla de máximo el área máxima ¿no? acá hay algo muy interesante empezamos por esto 50 metros de malla dice quiere decir que la suma de este valor más este valor más este valor ¿cuánto debe ser? 50 como esto es un rectángulo te dice si esto mide y esto ¿cuánto va a medir? y entonces vamos a hacer lo siguiente y más y ¿cuánto es? 2y más este x ¿cuánto debe sumar? 50 ¿no? ya como te está pidiendo el área máxima para que tú calcules el área máxima de toda esta región necesitas que x y y sean lo máximo posible ¿no? sí ¿cómo hago para calcular los máximos valores de x y y? tú sabes una propiedad muy importante ¿no? para saber lo máximo de y y lo máximo de x ¿qué es lo que se hace? se hace lo siguiente mira el 2y es igual al x y eso es igual a 50 ¿entre cuánto? entre 2 ¿por qué entre 2? porque aquí hay dos sumandos mira ¿ve? 1 2 ¿qué tal tú tendrías tres sumandos? ¿entre cuánto vas a dividir? entre 3 hay cuatro sumandos entre 4 como solo tienes dos sumandos por eso divides entre 2 ahora de esto de acá tú me puedes decir ya cuánto vale y cuánto vale x 50 entre 2 sería 25 2y es igual a 25 ¿cuánto sería el valor de y? ese y que vas a calcular es el y máximo ¿ya? el y máximo ¿cuánto sería? 2y es igual a 25 ¿y cuánto sería? 25 medios ¿ya? el x este x que vas a calcular también va a ser el x máximo ¿cuánto será el x máximo? este y casito ¿cuánto es? 50 entre 2 25 ahí está ahora sí con eso pienso que ya puedes responder cada una de tus preguntitas a ver vamos a responder ¿qué dice el 1? el área máxima del jardín es 312,5 metros cuadrados ya yo he calculado el x máximo y el y máximo por lo tanto ¿puedo calcular el área máxima? sí ¿cómo se calcula el área de este rectángulo? lado por lado o sea x por y x por y es el área ¿a qué será igual x por y? reemplazas x es 25 ¿y cuánto es? 25 medios 25 por 25 es 625 entre 2 ¿cuánto sale? ¿será 312,5 metros cuadrados? sí es correcto esto sale 312 metros cuadrados ¿ya? por lo tanto la proposición 1 ¿qué cosa es? verdadero ¿ya? es verdadero vamos con la proposición 2 a ver ¿qué cosa dice el 2? el 2 dice el valor de x para que el área del jardín sea el máximo posible es 25 ¿el x máximo da 25? sí es correcto ah eso es verdad entonces 25 metros el 2 también es verdad el tercero el valor de y para que el área de la región del jardín sea el máximo es 12 dice ¿será cierto? dice que el y ¿cuánto debe ser? 12 dice ¿no? o sea el y máximo dice vale 12 ¿será cierto? no el y máximo vale 25 medios o sea 12,5 y acá te dice 12 ah eso no es verdad eso es falso con esto pienso que ya puedes dar tu respuesta te dice ¿cuáles son verdaderas? ¿cuáles son? 1 y 2 ¿y dónde encuentras eso? 1 y 2 ¿dónde está? eso lo encontramos en la letra D ¿no? por lo tanto en la pregunta número 41 su respuesta es D ¿ya?